en imágenes estáis viendo el portal web solax cloud es una página web desde donde nos podemos conectar con nuestro nombre de usuario y contraseña para poder monitorizar nuestro inversor fotovoltaico y además también vamos a poder realizar ciertos ajustes de forma remota aquí en la pestaña de visión general podemos ver pues bueno la ubicación la fecha la potencia de salida estadísticas por ejemplo de la producción diaria producción mensual anual total y aquí una serie de estadísticas con más detalle como por ejemplo el gráfico podríamos seleccionar por ejemplo visualizar la energía fotovoltaica del día de hoy podríamos también ver por meses años etcétera en el día de hoy por ejemplo veis la producción fotovoltaica lo vamos a ver con más detalle en el próximo apartado pero bueno aquí ya tendríamos una visión general de lo que serían las estadísticas y los informes de nuestro inversor fotovoltaico y bueno de las plantas que tengamos creadas aquí en el apartado por ejemplo de sistemas y de sitios aquí podríamos ver por ejemplo todas las plantas fotovoltaicas que tengamos creadas en este caso sólo hemos creado una planta fotovoltaica si pinchamos sobre ella vamos a tener más detalles accedemos a una página exclusiva para esta planta fotovoltaica donde nos informa pues bueno lo mismo la ubicación la potencia de salida el informe y luego con más detalle pues bueno podemos ver por ejemplo la producción fotovoltaica del día de hoy podríamos ir pasando otros días por ejemplo el día de ayer etcétera y bueno a mí me gusta seleccionar por ejemplo la energía fotovoltaica que es la producción que hemos tenido hoy y luego compararlo por ejemplo con la potencia de red aquí lo más destacable es que todo lo que esté por debajo de 0 vatios es lo que hemos comprado de la compañía eléctrica como veis muy poco durante las horas donde no tenemos energía fotovoltaica durante la noche como veis hemos comprado algo de energía a la red eléctrica y luego durante el día tenemos toda esta parte que sería la energía que hemos inyectado a la red eléctrica serían los excedentes la diferencia entre la producción y esta energía de red sería lo que hemos auto consumido es decir todo lo que está en amarillo aquí sería energía auto consumida por ejemplo todo esto y todo lo que está en naranja rojo sería la energía que hemos inyectado todo lo que es hacia superior a 0 de 0 hacia arriba pues sería energía que hemos inyectado a la red nuestros excedentes y lo que está por debajo de 0 sería la energía que hemos comprado de la red eléctrica así que bueno tendríamos la producción fotovoltaica y luego la potencia de red que nos indica la energía que compramos de la compañía eléctrica o la que inyectamos luego en esta otra parte tenemos con más detalle por ejemplo podemos ver el día de hoy día 17 vemos que por horas hemos ido auto consumiendo la producción fotovoltaica hasta que por ejemplo ya llegan las 9 de la mañana ya tenemos bastante producción fotovoltaica y todo lo que está en amarillo es energía que hemos inyectado en la red excedentes que hemos inyectado lo que está en verde es lo que hemos auto consumido de la producción fotovoltaica aquí podemos ver con más detalle un informe de por ejemplo la producción que llevamos en el día de hoy es de 11,80 kilovatios hora de energía que hemos producido con nuestro inversor fotovoltaico de los cuales 5,74 kilovatios hora el 48,64 por ciento de esa energía que hemos producido la hemos inyectado a la red eléctrica dado que son excedentes fotovoltaicos y luego de esa energía que ha producido el inversor hemos auto consumido 6,06 kilovatios hora aquí en el apartado de consumo de energía podemos ver que bueno prácticamente hemos auto consumido hoy toda la energía y en naranja aparecería la energía que vamos comprando de la red eléctrica aquí en este apartado podríamos ir también pasando por días por ejemplo el día de ayer fue un día que hizo bastante bueno apenas hubo nubes el día anterior en el cual ya sí que se ve como como hay bastantes nubes y además pues bueno aquí podemos observar como durante las horas de la noche hemos puesto a carga un vehículo eléctrico por lo tanto hay bastantes consumos luego a la hora del desayuno vemos que apenas hay energía fotovoltaica así que tenemos que comprar energía de la red eléctrica todo lo que está por debajo de la de cero es energía que tenemos que comprar a la red y bueno a la hora de la comida y a la hora pues bueno de la tarde noche de la cena también vemos cómo hay una serie de consumos en el apartado de inversores aquí podemos seleccionar los inversores que tenemos asociados a nuestra cuenta como instaladores tendríamos un listado aquí de inversores que tenemos instalados en este caso como solamente tenemos instalado un inversor pues bueno podemos pinchar sobre él y podemos ver todas las estadísticas en este caso bueno podemos ver que tenemos dos string fotovoltaicos conectados uno de ellos el que tenemos colocado hacia el sur tiene cinco paneles fotovoltaicos tiene 164,4 voltios 8,6 amperios lo que hace un total de 1414 vatios de potencia de salida en la serie de paneles el string número uno que como os decía está en el sur y luego en el este tenemos seis paneles fotovoltaicos que están dando 8 amperios lo que hace un total de 1625 vatios aquí podemos ver las estadísticas de salida del inversor está trabajando a 236,5 voltios en corriente alterna 12,4 amperios de salida lo que hace un total de unos 2898 vatios de potencia de salida que estamos inyectando de los cuales estamos consumiendo para la vivienda 2596 vatios en estos momentos y nos están sobrando 302 vatios que estamos inyectando a la red eléctrica como veis estas flechas nos indican que la energía va en este sentido y que estamos inyectando como os decía 302 vatios que serían nuestros excedentes fotovoltaicos y bueno luego tenemos aquí el apartado de alarma que nos saldrían los errores como bueno estoy realizando ciertas pruebas pues bueno por ejemplo aquí nos dice que no ha detectado el medidor de energía luego en este apartado de datos del inversor podemos sacar unos informes muy interesantes por ejemplo podemos seleccionar el día de ayer vamos a poner el día 16 aquí podemos seleccionar por ejemplo vamos a seleccionar que queremos comparar la potencia del string número 1 y la potencia del string número 2 aquí como veis nos da un informe muy interesante porque nos está indicando que el string número 2 el que está de color negro está orientado hacia el este está formado por seis paneles fotovoltaicos de 330 vatios está orientado hacia el este por lo tanto como el sol sale por el este comienza a producir mucho antes que el otro string que está orientado exclusivamente hacia el sur y está formado por un panel menos por cinco paneles orientados hacia el sur así que como veis el string del este comienza a producir primero y luego lógicamente va decreciendo mucho antes que el string que está orientado hacia hacia el sur aquí luego en la pestaña de estadísticas podemos también sacar o exportar más bien los datos a unos archivos para poder visualizarlos desde otros medios o llevar un control así que como veis también es un apartado muy interesante en el apartado de gestión de dispositivos podemos configurar de forma remota el inversor tenemos que introducir el número de serie y si lo tenemos correctamente asociado ya vamos a poder acceder al inversor fotovoltaico para configurarlo o realizar ajustes tenemos prácticamente los mismos menús principales que en el inversor hay alguno que puede llegar a variar pero prácticamente podemos realizar los ajustes más importantes al igual que lo haríamos desde el propio inversor fotovoltaico en el apartado de básico hay que señalar que el apartado de fecha y hora no se actualiza correctamente luego en el apartado de avanzado que es el importante el que más nos interesa tenemos que introducir la contraseña aquí podemos cambiar el código de red del país luego tenemos también como como opciones y configuraciones importantes el control de exportación aquí como veis tenemos habilitado el medidor de energía podríamos utilizar el la pinza el ct en el caso de que tengamos los últimos modelos de inversor o podemos deshabilitar en el caso de que no queramos utilizar un medidor de energía en este caso lo vamos a dejar con el medidor de energía y aquí este valor nos va a indicar la energía que queremos inyectar de excedentes es decir yo en este caso le he puesto 20 mil vatios y de esta forma va a inyectar todo lo que tengamos de excedentes dado que el inversor es de 5 mil vatios pues bueno le ponemos una cifra mayor y así todos los excedentes que tengamos los vamos a inyectar en el caso de que queramos realizar inyección 0 o limitar la exportación pues aquí pondríamos el valor correspondiente en el caso de realizar inyección 0 podríamos 0 vamos a guardar y ya el inversor lo tendríamos configurado en ese modo de funcionamiento aquí podríamos cambiar algunos parámetros y bueno luego también quizás destacar estos parámetros de rangos de funcionamiento del inversor en algunos casos si el inversor fotovoltaico lo tenemos conectado a la red eléctrica y estamos situados muy cerca de un transformador eléctrico posiblemente tengamos que manipular alguno de estos parámetros sobre todo el voltaje máximo dado que cuando estamos cerca de un transformador pues bueno hay que a veces variar estos parámetros debido a que si no el inversor puede llegar a reiniciar se detectando fallo en los parámetros del voltaje de la red así como aquí podríamos modificar algunos parámetros siempre con cuidado y como os decía los parámetros quizás más importante sería el código de país y el control de exportación tenemos también otros menús en este caso super aquí podemos por ejemplo modificar la potencia potencia de red aquí le tenemos configurado para que la potencia de salida del inversor sea el 100% de lo que pueda llegar a dar si queremos limitar el inversor para no sobrecargarlo por ejemplo podríamos bajar aquí la potencia de salida o podríamos llegar a reiniciar el inversor aquí tenemos también otro apartado que de momento no lo he probado y aquí podríamos derivar los excedentes a unos dispositivos que por el momento no están disponibles para poder conectarse serían unos enchufes inteligentes a los cuales podríamos derivar las cargas para intentar aprovechar los excedentes fotovoltaicos y luego tenemos el apartado de servicios aquí podemos tener acceso al código para poder conectarnos y sacar información del inversor la dirección api y luego pues bueno algunos detalles de usuario que podemos rellenar para tener más información de nuestra de nuestra cuenta etcétera ahora estamos viendo en pantalla la aplicación para poder monitorizar los inversores solax desde teléfonos móviles tablet etcétera en este caso como veis la pantalla principal nos da toda la información las estadísticas y aparte también nos está dando la información de la producción del inversor como podemos ver 2791 vatios de potencia del inversor fotovoltaico y como curiosidad deciros que podéis apreciar que estamos inyectando hacia la red eléctrica más energía de lo que está produciendo el solax esto es debido a que en la misma instalación tenemos también instalados unos micro inversores por lo tanto estamos ahora mismo consumiendo en la vivienda 532 vatios y el resto de la energía que está produciendo el solax así como los micro inversores lo estamos inyectando por eso ahora mismo estamos inyectando 3.323 vatios que es más de la producción del solax y eso es debido como os decía a que tenemos también instalados unos micro inversores aquí si pulsamos sobre grafit podemos tener bueno como hemos visto anteriormente también desde solax cloud podemos visualizar los gráficos tanto de la producción fotovoltaica como de la potencia hacia la red eléctrica etcétera podemos seguir seleccionando por meses años aquí en la pantalla principal volvemos a la pantalla principal tenemos también el apartado de inversores aquí podemos pinchar sobre esta este engranaje y bueno pues nos va a llevar a la configuración como hemos visto antes desde solax cloud desde aquí también desde la aplicación para dispositivos móviles podemos configurar el inversor fotovoltaico de forma remota a través de internet como veis tenemos los mismos ajustes básicos tenemos los ajustes avanzados tenemos que introducir la contraseña como anteriormente y ya podemos realizar los ajustes como hemos visto anteriormente podemos cambiar el código del país podemos configurar la exportación podemos cambiar la contraseña reiniciar el equipo cambiar algunos parámetros importantes como son los rangos de voltaje etcétera así que podemos realizar prácticamente los mismos ajustes que podríamos hacer desde el propio inversor volvemos a la pantalla principal tenemos también el apartado de alarmas donde tenemos los avisos de errores por ejemplo que nos ha dado el inversor etcétera y bueno como podéis ver la aplicación no es que sea de las mejores que hemos visto de inversores fotovoltaicos no es el mejor sistema de monitorización de todos los que hemos visto comparándolo con otros impresores quizás de primer nivel como puede ser sma fronius etcétera pero bueno podéis ver que se puede llevar una una gestión y una y una contabilidad una monitorización de lo que es la planta fotovoltaica de forma bastante precisa y siempre si tenemos asociado un medidor de energía vamos a tener la monitorización más completa hay que tener en cuenta que si no instalamos un medidor de energía en la instalación podemos funcionar perfectamente pero sólo tendríamos la medida de la producción fotovoltaica en el caso de utilizar un medidor de energía o una pinza ya tendríamos que la monitorización completa con los consumos totales de la vivienda así como la energía que inyectamos en la red por último también destacar que en estos últimos modelos de solax podemos llegar a monitorizar también los consumos nocturnos como hemos visto en solax cloud debido a que estos últimos modelos de solax ya no se desconectan por la noche y pueden seguir monitorizando por lo tanto podemos visualizar esos consumos que se producen cuando el inversor fotovoltaico está desconectado así que de esa forma tenemos una una monitorización mucho más precisa y